¿Qué opinas, por ejemplo, de ser famosa? Yo también puedo entender que la gente, cuando tú estás en televisión, siente que tú estás ingresando a su casa, de alguna manera, entonces... Como que sientes que hay una confianza, como que son tus amigos y todo. Sí, exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa entonces. ¿Y cómo lo manejas? Bueno, nada. ¿Te gusta que te pidan autógrafo? Con calma. Sí, depende de dónde. Soy una pen baby. ¡Señora! Cuando era flaca, corría tabla. Sí, oye, escucha, yo ahora me paro en la tabla y no sabes lo que es, oye. Es un problema. Los chibolos son... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, me la guardan! ¡Atrás, me trato! Me acabo de dar cuenta que soy más movida que huevo de cojo. Mi lonchera era lonchera de paja. Y las chibolas iban con sus loncheras de Hello Kitty lindas. Decía ser pituca misia. Decía estar feliz con su cuerpo. Se burlaba de todo y de todos. ¡Bravo! No sé por qué digo tanta tontería. No sé. Pero haberse convertido en una mujer explosiva podría costarle la libertad a Johanna San Miguel. La chata está pisando fondo. Tiene casi medio siglo de edad. Y a estas alturas su rebeldía le está pasando la factura. Pues parece que su problema radica en la infancia. Estudiar en un colegio religioso representó para ella un trauma, según su propia confesión. Yo le rogaba, sácame de este colegio porque yo no pertenezco acá. No, porque eres becada. Yo era la becada. Era como la peste que caminaba por la... Porque tus amigas, tus compañeras sabían que tú eras la becada. No, pero que yo lo supiera era suficiente, Jaime. Porque te humillaba de alguna manera o te hacía sentir disminuida. Sí, las monjas no me miraban igual. Y de papás divorciados. Uf. Uy, olvídate. Papás divorciados. Leprosa. El pan con jamonada, la mortadela, Jaime en el Villamaría. Eso no es un cuento de trauma. Hasta para contar sus traumas lo hacía de manera divertida. Esa Johanna no estaba aún contaminada. Y aunque siempre tenía presente los kilitos de más, su recurso era burlarse de ella misma, de su aspecto físico. ¿Y en qué calle vives tú? ¡Nino! Dile, pues, ¿en qué calle vives? En vacaflor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Piedad, señores defectos especiales. ¿Podrían adelgazarme mi oblongo cuerpo? Sí. ¡Ay, imbécil! Te he dicho que me adelgaces, no que me deformes. Estas son las fotografías perdidas de Johanna San Miguel. Tendría 15 años cuando una cámara inmortalizó su privilegiado rostro juvenil. Sin retoques, totalmente natural. La San Miguel posaba sin ser una diva. Con grandes trajes que hoy ni pensaría en probarse. Tocaba guitarra, se la veía dulce. Al fin comienza la vida. Esto es lo que yo esperaba. Pero algo pasó que decidió cambiar su look radicalmente. Ahora vestía de negro, chaqueta de cuero y cabellera despeinada. Un intento de chica mala. Lo que pasa es que me he criado entre hombres. Tengo tres hermanos hombres. Y eran así como muy, muy, muy misurientos, muy... Bueno, eran hombres y tres. Este es el resultado, Jaime. Antes de ser actriz, mucho antes de ponerse la nariz roja y el moño colorido, Johanna San Miguel aparecía con las greñas sueltas, la cara lavada y pandereta en mano, en este videoclip de la agrupación La Liga del Sueño. Tenía su gusto por la música. En esta fotografía de antaño, la tía San Miguel tocaba la guitarra. Sin embargo, para Johanna el amor era un tema difícil. A pesar de contarlo con gracia y frescura, a la chata le costó conseguir un hombre que la aguante. Y cuando lo hizo, creyó que iba a conformar una familia feliz. Las cosas no le salieron bien. Ya cuando... Tengo la impresión de que tienes a un rehén. Una pobre víctima. Sí. ¿Es tu esposo? No, nos vamos a casar. ¿Nos vamos a casar tiene fecha? Este... Una fecha así, así con dardo, tal fecha no, pero sí en verano. ¿Este verano o puede ser un verano cualquiera? Yo espero que este verano, ¿no? El día de la boda nunca llegó. Debió ser una gran decepción y un posible motivo de empezar a relacionarse con chibolos inocentes e inexpertos. Ahí en el show, por ejemplo, hacemos un número que a mí me gusta mucho, que es el de Candy. Buenas está Candy, ¿no? Sí. Sí. Y me arrufló, no sé, bien. Era jugadora. Player Sasa. Parece que sus shows traspasaron la ficción. Como dijimos antes, la tortilla se le volteó. El estupitajo que lanzó al cielo le cayó en la cara. Cinco años después, con muchos kilos menos y una frescura singular, Johanna no solo cambió de look, también cambió de chip. Hay mujeres, pues, que te voy a decir una cosa. Son mano larga. Entonces uno está manejando, ¿no? Y de repente a uno... Un ratito se va a traer el arete. ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! Sí. ¡Chau! ¡Chau!